En Human Chevrolet usted encuentra los mejores precios. Miren lo que les traigo el día de hoy. Es un Nissan Altima del 2016 con poquísimas millas. El color precioso y lo mejor de todo es el precio. Por solo 150 dólares mensuales es todo suyo. Acá lo esperamos. No se olvide de venirnos a visitar a Human Chevrolet o llamar a los números que se encuentran en pantalla. En Human Chevrolet les traemos los carros más elegantes. Miren esto. Es la elegancia en su máxima expresión. Es un Cadillac del 2013 ATS. Maravilloso por dentro. Miren esos asientos y esos acabados. Definitivamente esto es para un empresario. Por tan solo 218 dólares mensuales es todo suyo. Imagínense esta maravilla por tan solo 218 dólares mensuales. Ya saben, visítenos Cacal. Nos estamos esperando. Si a ustedes como yo le encanta viajar y tener un montón de amigos, este es el carro para usted. Míralo por acá adentro. Es maravilloso, muy espacioso. Family Side. Es un Chevrolet Tajo del 2017. Está increíble. Paseos largos, familia, meter toda la casa dentro del carro. Este es el momento. Por tan solo 214 dólares mensuales es todo suyo. Lo esperamos acá en Human Chevrolet. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí en Human Chevrolet. Tenemos autos 0 kilómetros. Igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados, usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. En Human Chevrolet las ofertas no paran. Ahora les traigo este hermoso carro. Es un Ford Explorer 4x4. Viene totalmente equipado con esos aros de lujo. Y sobre todo me pueden llevar a la montaña por tan solo 268 dólares mensuales. Imagínense, es todo un regalo. Ya saben, visítenos o llamen a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Hola amigos queridos, soy Sayaka desde Human Chevrolet. Vine a ver un auto que me combine con esta pinta. ¿Qué les parece este? Es un Ford Fusion del 2011. Maravilloso. Con poquísimas millas. Y también puede ser suyo por las mínimas cuotas de 97 dólares mensuales. ¿Qué espera? Venga y visítenme. Acá estamos, esperándolos en Human Chevrolet. En Human Chevrolet tenemos las mejores ofertas para usted. Miren estas maravillas. Estos Chevy Cruze 2017, cero kilómetros. Nuevecitos para usted. Por tan solo 16,995. A partir de este precio pueden ser suyos. Y si le gustan los carros grandes, miren este maravilloso colorado. O el que tengo por acá. Todos estos autos pueden ser suyos. A partir de 19,995. ¿Qué espera para visitarnos? Estamos aquí para servirle de la mejor manera. Llame ya de una cita a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, venga y visítenos directamente. Aquí estamos para usted. Amigos queridos, desde Human Chevrolet trayéndoles siempre las mejores ofertas. Miren esta maravilla. A ustedes que les gusta el trabajo duro, este es el carro para usted. Miren el balde. ¿Doble cabina? Sí, señores. Es un Nissan Frontier del 2012. Este super carro de trabajo puede ser suyo por tan solo 125 dólares mensuales. ¿Qué espera? Este es el auto para usted. Si usted tiene un trabajo fuerte, este es su auto. Oh, my God. Miren lo que tengo acá. Oh, este carro es un sueño. Y aparte de todo, pues aquí me entra toda la casa, la familia y los amigos. Mírenlo por dentro. Nada más esos asientos. Sí, señores. Es un Chevrolet Suburban del 2015. Es maravilloso. Y aparte de este color, súper elegante. Ustedes saben que el negro es el color de la elegancia. Por 398 dólares mensuales puede ser suyo. ¡Qué maravilla! Invítenme a pasear, por favor. Yo me subo en su carro. Vengan y visítenme. A mí me encantan los deportes extremos. Me encanta irme de viaje y que mi carro entre conmigo a donde sea. Miren esta maravilla que les traigo el día de hoy. Es una Toyota Tacoma del 2013. Por dentro, maravillosa. Y obviamente en el balde les entra todo. Tabla de surf, bicicletas, lo que necesiten llevar para sus viajes más divertidos. Y lo mejor de todo es el precio. Por solo 248 dólares mensuales, todo suyo. Ya saben, llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O visítenos aquí en Human Chevrolet. Mis queridos amigos, soy Sayaka. Aquí desde Human Chevrolet. Miren lo que les tengo acá. Para usted, si es mamá, tiene hijos que necesitan ir a los cursos de aquí para allá. Y no quiere perder esa elegancia. Este es el carro para usted. Un Nissan Pathfinder. Maravilloso. Por dentro y por fuera. Miren el color. 2015. El precio, lo mejor. 259 dólares mensuales. ¿Qué espera? Esto es para usted. Desde Human Chevrolet, las mejores ofertas del mercado. Ahora les vengo con este Nissan Road del 2015. Maravilloso. El color, poquísimas millas. No sé. ¿Y el precio? Ni se imaginan. Por solo 175 dólares mensuales, todo suyo. Ya saben, venga y visítenos. O llámenos a los números que encuentren en pantalla. Hola amigos, soy Zaya Cabera desde Human Chevrolet. Miren lo que tengo aquí. Es una super sorpresa. GMC Acadia 2011. Este carro maravilloso puede ser todo suyo. Mírenlo por dentro y por fuera. Lo sé. Espectacular. Por solo 175 dólares mensuales, aquí lo tienen. Ya saben, visítenos en Human Chevrolet. O llámenos a los números que se encuentran en pantalla. En Human Chevrolet tenemos las mejores ofertas para usted. Miren estas maravillas. Estos Chevy Cruze 2017, cero kilómetros. Nuevecitos para usted. Por tan solo 16,995. A partir de este precio, pueden ser suyos. Y si le gustan los carros grandes, miren este maravilloso colorado. O el que tengo por acá. Todos estos autos pueden ser suyos. A partir de 19,995. ¿Qué espera para visitarnos? Estamos aquí para servirle de la mejor manera. Llame ya de una cita a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, venga y visítenos directamente. Aquí estamos para usted. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí, en Human Chevrolet. Tenemos autos cero kilómetros, igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados, usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí, en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. Queridos amigos, aquí en Human Chevrolet todos califican para su crédito. Si a usted ya le negaron muchas veces, no aprobó, no se preocupe. Haga una cita ahora mismo. Aquí le ayudamos con todo lo que usted necesita para que se pueda llevar estos carros maravillosos. Miren, acá les tengo un Chevrolet Cruze del 2012. ¡Flamante! Está maravilloso. Y lo mejor de todo es el precio, imagínense. Por solo 109 dólares. 109 dólares mensuales y es todo suyo. Y más que nada no va a tener ningún problema con los papeleos, el crédito, nada de eso. Aquí le ayudamos con todo. Lo esperamos hoy mismo. Si quieres un carro que te lleve por todos Los Ángeles sin consumir nada de gasolina, este es el auto. Casi nada de gasolina. Es muy ahorrador, maravilloso. Es un Nissan Sentra del 2015. Qué maravilla, ¿verdad? La mejor maravilla es el precio. ¿Quieren saberlo? Pues unos 158 dólares mensuales all the year. ¿Qué esperan? ¡Wow! Mi color favorito. Mi modelo espectacular. Esto puede ser suyo. Es un Honda Accord del 2014. Maravilloso. Por dentro y por fuera. Y sobre todo el precio. Uy, el precio está maravilloso. Súper accesible. Por solo 155 dólares mensuales. Todo suyo. ¿Qué espera? Venga y visítenos. Aquí lo estamos esperando. Los mejores precios. Las mejores ofertas. Claro que sí. Solo aquí en Human Chevrolet. Miren esta maravilla. Este CRV. Es un Honda maravilloso del 2016. El color por dentro, por fuera. Una maravilla. Y lo mejor de todo el precio. Por solo 248 dólares mensuales. Es todo suyo. Lo esperamos. Llame ahora. Haga una cita el día de hoy. No se pierda esta maravillosa oportunidad. Aquí lo espero. ¡Wow! Miren esta maravilla. Es un Chevrolet Equinox del 2017. Me encanta. Maravilloso. Y lo mejor de todo. Adivinen. El precio maravilloso. Por solo 225 dólares mensuales. Usted lo puede obtener. Llame ahora a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, pueden visitarnos en Human Chevrolet. Aquí estamos para servirle de la mejor manera. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí en Human Chevrolet. Tenemos autos cero kilómetros. Igualmente con el cero por ciento de enganche. En modelos seleccionados. Usted puede tener el auto que sueña por cero por ciento de enganche. Solo aquí en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. En Human Chevrolet usted encuentra los mejores precios. Miren lo que les traigo el día de hoy. Es un Nissan Altima del 2016. Con poquísimas billas. El color precioso. Y lo mejor de todo es el precio. Por solo 150 dólares mensuales. Es todo suyo. Acá lo esperamos. No se olvide de venirnos a visitar a Human Chevrolet o llamar a los números que se encuentran en pantalla. En Human Chevrolet les traemos los carros más elegantes. Miren esto. Es la elegancia en su máxima expresión. Es un Cadillac del 2013. ATS. Maravilloso por dentro. Miren esos asientos y esos acabados. Definitivamente esto es para un empresario. Por tan solo 218 dólares mensuales. Es todo suyo. Imagínense. Esta maravilla por tan solo 218 dólares mensuales. Ya saben. Visítenos. Cacal. Lo estamos esperando. Si a ustedes como yo le encanta viajar y tener un montón de amigos. Este es el carro para usted. Míralo por acá adentro. Es maravilloso. Muy espacioso. Family side. Es un Chevrolet Tahoe del 2017. Está increíble. Paseos largos. Familia. Meter toda la casa dentro del carro. Este es el momento. Por tan solo 214 dólares mensuales. Es todo suyo. Lo esperamos acá. En Human Chevrolet. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí. En Human Chevrolet. Tenemos autos 0 kilómetros. Igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados. Usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. En Human Chevrolet las ofertas no paran. Ahora les traigo este hermoso carro. Es un Ford Explorer 4x4. Viene totalmente equipado con esos aros de lujo. Y sobre todo me pueden llevar a la montaña por tan solo 268 dólares mensuales. Imagínense. Es todo un regalo. Ya saben, visítenos o llamen a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Hola amigos queridos. Soy Sayaka desde Human Chevrolet. Vine a ver un auto que me combine con esta pinta. ¿Qué les parece este? Es un Ford Fusion del 2011. Maravilloso. Con poquísimas millas. Y también puede ser suyo por las mínimas cuotas de 97 dólares mensuales. ¿Qué espera? Venga y visítenme. Acá estamos, esperándolos en Human Chevrolet. En Human Chevrolet tenemos las mejores ofertas para usted. Miren estas maravillas. Estos Chevy Cruze 2017 cero kilómetros. Nuevecitos para usted. Por tan solo 16,995. A partir de este precio pueden ser suyos. Y si le gustan los carros grandes, miren este maravilloso colorado. O el que tengo por acá. Todos estos autos pueden ser suyos. A partir de 19,995. ¿Qué espera para visitarnos? Estamos aquí para servirle de la mejor manera. Llame y haga una cita a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, venga y visítenos directamente. Aquí estamos para usted. Amigos queridos, desde Human Chevrolet trayéndoles siempre las mejores ofertas. Miren esta maravilla. A ustedes que les gusta el trabajo duro, este es el carro para usted. Miren el balde. Doble cabina. Sí señores, es un Nissan Frontier del 2012. Este super carro de trabajo puede ser suyo por tan solo 125 dólares mensuales. ¿Qué espera? Este es el auto para usted. Si usted tiene un trabajo fuerte, este es su auto. Oh my God. Miren lo que tengo acá. Este carro es un sueño. Y aparte de todo, pues aquí me entro a toda la casa. La familia y los amigos. Mírenlo por dentro. Oh my God. Nada más esos asientos. Sí señores, es un Chevrolet Suburban del 2015. Es maravilloso. Y aparte de este color, súper elegante. Ustedes saben que el negro es el color de la elegancia. Por 398 dólares mensuales puede ser suyo. ¡Qué maravilla! Invítenme a pasear por favor. Yo me subo en su carro. Vengan y visítenme. A mí me encantan los deportes extremos. Me encanta irme de viaje y que mi carro entre conmigo a donde sea. Miren esta maravilla que les traigo el día de hoy. Es una Toyota Tacoma del 2013. Por dentro, maravillosa. Y obviamente en el balde les entra todo. Tabla de surf, bicicletas, lo que necesiten llevar para sus viajes más divertidos. Y lo mejor de todo es el precio. Por solo 248 dólares mensuales, todo suyo. Ya saben, llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O visítenos aquí en Human Chevrolet. Mis queridos amigos, soy Sayaka. Aquí desde Human Chevrolet. Miren lo que les tengo acá. Para usted, si es mamá, tiene hijos que necesitan ir a los cursos de aquí para allá. Y no quiere perder esa elegancia. Este es el carro para usted. Un Nissan Pathfinder. Maravilloso. Por dentro y por fuera. Miren el color. 2015. El precio, lo mejor. 259 dólares mensuales. ¿Qué espera? Esto es para usted. Desde Human Chevrolet, las mejores ofertas del mercado. Ahora les vengo con este Nissan Road del 2015. Maravilloso. El color, poquísimas millas. Lo sé. Y el precio, ni se imaginan. Por solo 175 dólares mensuales, todo suyo. Ya saben, venga y visítenos o llámenos a los números que encuentran en pantalla. Hola amigos, soy Sayaka Vera desde Human Chevrolet. Miren lo que tengo aquí. Es una súper sorpresa. GMC Acadia 2011. Este carro maravilloso puede ser todo suyo. Mírenlo por dentro y por fuera. Lo sé. Espectacular. Por solo 175 dólares mensuales, aquí lo tienen. Ya saben, visítenos en Human Chevrolet o llamen a los números que se encuentran en pantalla. En Human Chevrolet tenemos las mejores ofertas para usted. Miren estas maravillas. Estos Chevy Cruze 2017, cero kilómetros. Nuevecitos para usted. Por tan solo 16,995. A partir de este precio, pueden ser suyos. Y si le gustan los carros grandes, miren este maravilloso colorado. O el que tengo por acá. Todos estos autos pueden ser suyos. A partir de 19,995. ¿Qué espera para visitarnos? Estamos aquí para servirle de la mejor manera. Llame ya de una cita a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, venga y visítenos directamente. Aquí estamos para usted. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí en Human Chevrolet. Tenemos autos cero kilómetros. Igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados, usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. Queridos amigos, aquí en Human Chevrolet todos califican para su crédito. Si a usted ya le negaron muchas veces. No aprobó. No se preocupe. Haga una cita ahora mismo. Aquí le ayudamos con todo lo que usted necesita para que se pueda llevar estos carros maravillosos. Miren. Acá les tengo un Chevrolet Cruze del 2012. ¡Plamante! Está maravilloso. Y lo mejor de todo es el precio, imagínense. Por solo 109 dólares. 109 dólares mensuales y es todo suyo. Y más que nada no va a tener ningún problema con los papeleos, el crédito, nada de eso. Aquí le ayudamos con todo. Lo esperamos hoy mismo. Si quieres un carro que te lleve por todos Los Ángeles sin consumir nada de gasolina, este es el auto. Casi nada de gasolina. Es muy ahorrador. Maravilloso. Es un Nissan Sentra del 2015. Qué maravilla, ¿verdad? La mejor maravilla es el precio. ¿Quieren saberlo? Por sus 258 dólares mensuales. All yours. ¿Qué esperan? ¡Wow! Mi color favorito. Mi modelo espectacular. Esto puede ser suyo. Es un Honda Accord del 2014. Maravilloso. Por dentro y por fuera. Y sobre todo, el precio. ¡Uy! El precio está maravilloso. Súper accesible. Por solo 155 dólares mensuales, todo suyo. ¿Qué esperas? Venga y visítenos. Aquí lo estamos esperando. Los mejores precios. Las mejores ofertas. Claro que sí. Solo aquí en Human Chevrolet. Miren esta maravilla. Este CRV. Es un Honda maravilloso del 2016. El color. Por dentro, por fuera. Una maravilla. Y lo mejor de todo, el precio. Por solo 248 dólares mensuales, es todo suyo. Lo esperamos. Llame ahora. Haga una cita el día de hoy. No se pierda esta maravillosa oportunidad. Aquí lo espero. ¡Wow! Miren esta maravilla. Es un Chevrolet Equinox del 2017. Me encanta. Maravilloso. Y lo mejor de todo, adivinen. El precio maravilloso. Por solo 225 dólares mensuales, usted lo puede obtener. Llame ahora a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, pueden visitarnos en Human Chevrolet. Aquí estamos para servirle de la mejor manera. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí en Human Chevrolet. Tenemos autos cero kilómetros. Igualmente con el cero por ciento de enganche. En modelos seleccionados, usted puede tener el auto que sueña por cero por ciento de enganche. Solo aquí, en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. En Human Chevrolet, usted encuentra los mejores precios. Miren lo que les traigo el día de hoy. Es un Nissan Altima del 2016. Con poquísimas billas. El color precioso. Y lo mejor de todo, es el precio. Por solo 150 dólares mensuales, es todo suyo. Acá lo esperamos. No se olvide de venirnos a visitar a Human Chevrolet o llamar a los números que se encuentran en pantalla. En Human Chevrolet, les traemos los carros más elegantes. Miren esto. Es la elegancia en su máxima expresión. Es un Cadillac del 2013. ATS. Maravilloso por dentro. Miren esos asientos y esos acabados. Definitivamente esto es para un empresario. Por tan solo 218 dólares mensuales, es todo suyo. Imagínense, esta maravilla por tan solo 218 dólares mensuales. Ya saben, visítenos. Cacal, lo estamos esperando. Si a ustedes como yo, le encanta viajar y tener un montón de amigos, este es el carro para usted. Míralo por acá adentro. Es maravilloso. Muy espacioso. Family Side. Es un Chevrolet Tajo del 2017. Está increíble. Paseos largos, familia, meter toda la casa dentro del carro. Este es el momento. Por tan solo 214 dólares mensuales, es todo suyo. Lo esperamos acá, en Human Chevrolet. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí, en Human Chevrolet. Tenemos autos 0 kilómetros, igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados, usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí, en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. En Human Chevrolet, las ofertas no paran. Ahora les traigo este hermoso carro. Es un Ford Explorer 4x4. Viene totalmente equipado, con esos aros de lujo. Y sobre todo, me pueden llevar a la montaña por tan solo 268 dólares mensuales. Imagínense, es todo un regalo. Ya saben, visítenos o llamen a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Hola, amigos queridos. Soy Sayaka desde Human Chevrolet. Vine a ver un auto que me combine con esta pinta. ¿Qué les parece este? Es un Ford Fusion del 2011. Maravilloso. Con poquísimas millas. Y también puede ser suyo por las mínimas cuotas de 97 dólares mensuales. ¿Qué espera? Venga y visíteme. Acá estamos, esperándolos en Human Chevrolet. En Human Chevrolet tenemos las mejores ofertas para usted. Miren estas maravillas. Estos Chevy Cruze 2017, cero kilómetros. Nuevecitos para usted. Por tan solo 16,995. A partir de este precio, pueden ser suyos. Y si le gustan los carros grandes, miren este maravilloso colorado o el que tengo por acá. Todos estos autos pueden ser suyos. A partir de 19,995. ¿Qué espera para visitarnos? Estamos aquí para servirle de la mejor manera. Llame y haga una cita a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, venga y visítenos directamente. Aquí estamos para usted. Amigos queridos, desde Human Chevrolet, trayéndoles siempre las mejores ofertas. Miren esta maravilla. A ustedes que les gusta el trabajo duro, este es el carro para usted. Miren el balde. Doble cabina. Sí, señores. Es un Nissan Frontier del 2012. Este super carro de trabajo puede ser suyo por tan solo 125 dólares mensuales. ¿Qué espera? Este es el auto para usted. Si usted tiene un trabajo fuerte, este es su auto. Oh, my God. Miren lo que tengo acá. Oh, este carro es un sueño. Y aparte de todo, pues aquí me entra toda la casa, la familia y los amigos. Mírenlo por dentro. Oh, my God. Nada más esos asientos. Sí, señores. Es un Chevrolet Bourbon del 2015. Es maravilloso. Y aparte de este color, súper elegante. Ustedes saben que el negro es el color de la elegancia. Por 398 dólares mensuales puede ser suyo. ¡Qué maravilla! Invítenme a pasear, por favor. Yo me subo en su carro. Vengan y visítenme. A mí me encantan los deportes extremos. Me encanta irme de viaje y que mi carro entre conmigo a donde sea. Miren esta maravilla que les traigo el día de hoy. Es una Toyota Tacoma del 2013. Por dentro, maravillosa. Y obviamente en el balde les entra todo. Tabla de surf, bicicletas, lo que necesiten llevar para sus viajes más divertidos. Y lo mejor de todo es el precio. Por solo 248 dólares mensuales, todo suyo. Ya saben, llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O visítenos aquí en Human Chevrolet. Mis queridos amigos, soy Sayaka. Aquí desde Human Chevrolet, miren lo que les tengo acá. Para usted, si es mamá, tiene hijos que necesitan ir a los cursos de aquí para allá y no quiere perder esa elegancia, este es el carro para usted. Un Nissan Pathfinder. Maravilloso. Por dentro y por fuera. Miren el color. 2015. El precio, lo mejor, 259 dólares mensuales. ¿Qué espera? Esto es para usted. Desde Human Chevrolet, las mejores ofertas del mercado. Ahora les vengo con este Nissan Road del 2015. Maravilloso. El color, poquísimas millas, lo sé. Y el precio, ni se imaginan. Por solo 175 dólares mensuales, todo suyo. Ya saben, venga y visítenos o llámenos a los números que encuentre en pantalla. Hola amigos, soy Sayaka Vera desde Human Chevrolet. Miren lo que tengo aquí. Es una súper sorpresa. GMC Acadia 2011. Este carro maravilloso puede ser todo suyo. Mírenlo por dentro y por fuera. Lo sé, espectacular. Por solo 175 dólares mensuales, aquí lo tienen. Ya saben, visítenos en Human Chevrolet o llamen a los números que se encuentran en pantalla. En Human Chevrolet tenemos las mejores ofertas para usted. Miren estas maravillas. Estos Chevy Cruze 2017, cero kilómetros. Nuevecitos para usted. Por tan solo 16,995. A partir de este precio, pueden ser suyos. Y si le gustan los carros grandes, miren este maravilloso colorado. O el que tengo por acá. Todos estos autos pueden ser suyos. A partir de 19,995. ¿Qué espera para visitarnos? Estamos aquí para servirle de la mejor manera. Llame y haga una cita a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, venga y visítenos directamente. Aquí estamos para usted. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí en Human Chevrolet. Tenemos autos cero kilómetros. Igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados, usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. O venga hoy mismo. Queridos amigos, aquí en Human Chevrolet todos califican para su crédito. Si a usted ya le negaron muchas veces. No aprobó. No se preocupe. Haga una cita ahora mismo. Aquí le ayudamos con todo lo que usted necesita para que se pueda llevar estos carros maravillosos. Miren. Acá les tengo un Chevrolet Cruze del 2012. ¡Lamante! Está maravilloso. Y lo mejor de todo es el precio. Imagínense. Por solo 109 dólares. 109 dólares mensuales y es todo suyo. Y más que nada no va a tener ningún problema con los papeleos, el crédito, nada de eso. Aquí le ayudamos con todo. Lo esperamos hoy mismo. Si quieres un carro que te lleve por todos Los Ángeles sin consumir nada de gasolina, este es el auto. Casi nada de gasolina. Es muy ahorrador. Maravilloso. Es un Nissan Sentra del 2015. Qué maravilla, ¿verdad? La mejor maravilla es el precio. ¿Quieren saberlo? Pues unos 158 dólares mensuales. All yours. ¿Qué esperan? ¡Wow! Mi color favorito. Mi modelo espectacular. Esto puede ser suyo. Es un Honda Accord del 2014. Maravilloso. Por dentro y por fuera. Y sobre todo el precio. Uy, el precio está maravilloso. Súper accesible. Por solo 155 dólares mensuales. Todo suyo. ¿Qué espera? Venga y visítenos. Aquí lo estamos esperando. Los mejores precios. Las mejores ofertas. Claro que sí. Solo aquí en Human Chevrolet. Miren esta maravilla. Este CRB. Es un Honda maravilloso del 2016. El color por dentro, por fuera. Una maravilla. Y lo mejor de todo el precio. Por solo 248 dólares mensuales. Es todo suyo. Lo esperamos. Llame ahora. Haga una cita el día de hoy. No se pierda esta maravillosa oportunidad. Aquí lo espero. ¡Guau! Miren esta maravilla. Es un Chevrolet Equinox del 2017. Me encanta. Maravilloso. Y lo mejor de todo. Adivinen. El precio maravilloso. Por solo 225 dólares mensuales. Usted lo puede obtener. Llame ahora a los números que se encuentran debajo de la pantalla. O si no, pueden visitarnos en Human Chevrolet. Aquí estamos para servirle de la mejor manera. Las mejores ofertas del mercado. Las mejores promos aquí en Human Chevrolet. Tenemos autos 0 kilómetros. Igualmente con el 0% de enganche. En modelos seleccionados. Usted puede tener el auto que sueña por 0% de enganche. Solo aquí en Human Chevrolet. Llámenos a los números que se encuentran en pantalla. Ahora les vengo con este Nissan Rogue del 2015. Maravilloso. El color, poquísimas millas. Lo sé. ¿Y el precio? Ni se imaginan. Por solo 175 dólares mensuales. Todo suyo. Ya sabe, venga y visítenos. O llámenos a los números que encuentran en pantalla.